bueno amigos cómo están bueno pues nos encontramos acá donde griselda la venimos a visitar si cuánto tiempo tenió de no venir con los 15 días unos 15 días y miren siempre la venimos a ir torteando si hoy si trabaja duro bueno pues trajimos ahí una sandía miren para pasar aquí conviviendo un rato y entonces este ahorita nos fueron a conseguir un cuchillo dijo grande que grande estaba usted pero ahí se le va a partir su mantel será que no se los parte así en el banquito marvin va a tener el honor de partir la sandía dice qué grande se le caía se le rajaba 40 que sólo son días sí pero vamos a ver si las aparecen engañan ya no salieron los perritos a ladrar ahora sí la van a partir yo para vender de sandía tengo los firmes para vender sandía que es partir lo mismo no, así yo quiero porque salga la ganancia y el chiste y la ganancia casi y la de mi celda puede partir no, como que salga la de sandía que todo se le servía y no me cuentan el chiste se ve que grande que se peteran ahí Entonces le salió partido de sandía doña Yandel, ella va a ser en la hierba. Sólo que el pobre cuchillo le cayó azúcar. Se puso flaquito. Sí, exacto. Se la partimos de sábado. Ajá, así lo he visto yo. Así, ahí está. Un pedazo me sale. Todavía se quiebra el cuchillo. No llega. Cuando sale chispada y la sandía. La griselda lo mordió. Tenía hambre la griselda. Tenía hambre la griselda mucho, lo mordió ella. Ah, pero miren ese paro. Miren. Ah, bien. Sandillona, ahorita falta ver si está dulce. Estamos al mediodía, calle bien. Yo para la sandía soy poca porque me da una mierda. Así lava la estoma. Sí, como es pura agua va. Mejor que un lavado. Mejor que un lavado. Toma. Pues sí. Porque un lavado le da una piña o una leche va. O una leche va. O una... ¿Qué? Aceite. Ni recordar agua. Por dios. Ya te han puesto lavado dos. ¿Es tomado? Ah, le han puesto. No. Toma agua gigante, sí. Ah, eso sí. El lavado yo te recomiendo. Es que el cuchillito no ayuda. Ay, bueno, no ayuda mucho. Ay, bueno, ayuda mucho. Ayuda a la leche. Ajá. Se cayó re de la leche. Está bien sazona, va. Sí. Ya no prende ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Suseli. Suseli. Lo venía agarrando bien. Pongamos que en la bolsa lo agarraba aquí en la orejita. Y aquí abajo. Traía agarrada también con la mano. Si no te hubieran dado guance, te resbala. Ah, sí. Solo así se resbala. Ah, me bajo a cogerlo hoy. No le he tirado. Ah, no le saco todavía. No. Que sea para el fresco, dijo. No, no. No, no. Eso es bien. Bueno, la misión ahí es acabar la sandía, doña Janet. ¿Cuánto comes? ¿Cuatro pedazos? No, hombre, mucho. No, hombre. No creo. Uno o dos, tal vez. ¿Y vos tal vez? ¿Y vos tal vez? ¿Tres? ¿Tres? ¿Y aquí eran unos tres? Ah, bien. Los machetes. Ah, tu mamá. Con la cuta de estumo. ¿Eso está mejor, ve? Sí. ¿Y el chico de acá? Ah, sí, pobrecito. Estaba haciendo paro, mira. Miren, muchachos. Apenas el paro. Ay, no. ¿Y Zelda? ¿No nos extrañás, Y Zelda? ¿No nos extrañás? Ah, bien. Bien, dice la Marguilón. Mira. Nosotros nos tienes que ver. Bueno. O sea, que son la Marguilón. Ah. Son la Marguilín. A todos nos extrañás. Ahora, muchachos llegó la leña. Cuéntame. A las partidas. Qué grandes esos pedazotes. Corrales. Yo siento que no me voy a terminar ni uno. Miren, muchachos. Mira, eso queda delicioso. Granidad. Grandotes. O sea, que necesitamos tiempo de llanar, pero corrales. Cuidado. Uy. Vaya vos. Mucho pecado tener, wey. Llanar el fuego. Te quiere. Te llama la cosa. Bueno amigos, entonces, aquí estamos un ratito compartiendo con Griselda. Venimos a echarnos la sandía ahí de la abuela. Ya que pues. Ala, mira, muchachos. Qué pedazos. Santo, padre. Ese Anely. Qué grande. Omega. Omega, mi reino. Yo no me termino eso. Yo agarro pero el pedacito chiquitillo y me lo dejan ahí apartado. Usted es un chivo ahí de cebolla. Quiero ver la cebolla ahora. No. No. Tal vez es lo que tenía de haber. Mmm. De veras. Está bien. Súmano. Santo, padre. Miren. Chiquita sandía. Miren, mamá. A tu mamá. Está calia. Está calia. Está dulce. Para no. Vale la pena. Vale la pena. Valió la pena el sacrificio de la traía. Es que esa sandía sí pesaba. Miren qué jugal tiene. Hasta aquí se cae el jugo. Miren. Oh, se llama agua. Es el jugo. Ah, no. Le hago a la mesa. O sea, uno va. No, sí es jugo también. Sí es jugo. Mirad. Está rojito, ve. Ah, está. Son las dos cosas. El agua y el jugo. Ajá. Ay, se me cae un pedacito. Está bien sazón, güey. Le gusta la sandía. Sí. Es porque está muy sazón. Pero aunque sea por pedazos no lo comemos. Ay, Dios. Aquí pegaron. O sea, el luz. Miren a los niños. Los ojos, acérquense ahí. ¿Tenés seco? En el polo. No lloran, no lloran. Agarren todos ahí. Ajá, mejor pártelo así porque si no sé. Dios mío. Ay, Dios, papá. De las manos, hermano. Vamos a agudiar ahí. No te escapan. Se le escapa la gallina de las manos. No, nada más. Más que juegue la gallina. Muchas gracias. Santo Padre. Miren. Qué dulce está. Qué dulce. Qué dulce. Qué dulce. Ay, Dios, Daniel. ¿A quién le callas? A mí le callas. Ay, nena. Muy, nena. Se cayó, mamá. Está riquísimo. Está riquísimo. Ahí hay más. Miren, muchas. Todavía solo una mitad. Ya Marvin ya se está acabando La Suseli también Pues si nos vamos a llenar con esto Pues es que yo con esto Me lleno Un solo montón dice la basurita Con los colchitos va usted Tiene coche usted o no No, pero una mi cuñada es quien A los colchitos Mira No miren a Marvin Mira para la cara Yo ahí paro Porque ya no me da mal la panza Dale papá Dale gusto Como que la vida pronto se acaba Dijo Bueno pues Yo creo que vamos a dejar por acá este video Muchas bendiciones Nos vemos Adiós 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 Adiós